Bienvenidos al Geek en 64, esta semana les tendremos noticias de videojuegos con Battlefield, de cine con Fox adquiriendo los derechos de la próxima película de Irritable y además las noticias relevantes de la semana con respecto a Elsa queriendo convertirse en lesbiana así que estén atentos y comenzamos Hola señor Inafune, aquí le traigo más dinero para que por fin salga Mighty No. 9 Este cabrón, ¿quién es? ¿qué pedo? Ah sí, gracias niño, ahorita lo saco ¿Ya? Sí, para 3 días, ¿verdad? Sí, por favor Este pendejo, con eso no se alcanza para hacer un juego, pero es para la mincha que me alcanza Bienvenidos a la noticia de videojuegos, ahorita vamos a hablar de Mighty No. 9 Por fin tiene fecha de salida, el ratero asqueroso de Inafune Por fin ya va a sacar este juego, que ha tenido tantos problemas durante tanto tiempo que se veía tan chingón Y no sé si bien jugó el demo, pero es una porquería asquerosa El juego todavía tenía tanto delay que tenía problemas de multijugador Pero ni siquiera tiene multijugador, porque las tablas de puntos no funcionaban y no sé qué Se tardó en arreglar eso como un año La gente le siguió pidiendo dinero Financió una serie de televisión horrible con actores de mierda Pero por fin ya, 21 de junio, sale Mighty No. 9 para todas sus consolas Menos 3 días y PlayStation Vita, que se va a retrasar más Porque el equipo que lo estaba haciendo, el juego estaba totalmente crasheado El juego va a ser una completa y asquerosa mierda, se los aseguro desde ahorita Al menos la demo que jugué es horrible Entonces el juego va a ser muy malo, lo van a vender a un precio carísimo Creo que 20 dólares, si no mal recuerdo Y si lo baqueaste, pues ya te va a llegar tu juego en una UCB o algo así Y ya, conozco un tipo, un saludo a su parte Va a estar a precio completo Va a estar a 60 dólares, no mames Va a estar a 60 dólares, es un robo Yo creo que Inafune ya tiene hecha su declaración de por qué el juego es una mierda Y es que no me dieron suficiente dinero, ni tampoco tuve tiempo para hacerlo bien Pero aquí está la campaña de Mighty No. 10 No, 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 es horrible Es horrible lo que está sucediendo con Inafune Es horrible este juego, va a ser una mierda Es una burla a los fanáticos de Mega Man Y la vamos a hablar desde el primer weekend de este juego Estamos desde el primer weekend, ya vamos con 64, hemos hablado de este juego Va a ser una completa juego, pero lo vamos a jugar Y gastar con gameplays para odiarlo más todavía, ¿sí? Entonces estén al pendiente de eso La otra nota que tengo por aquí es Uncharted 4 acaba de salir, o está por salir No sé cuándo salga este video Pero todas las redes sociales, todos los videos sobre videojuegos Todo lo que habla de videojuegos está hablando de Uncharted 4 Porque al parecer Naughty Dog lo ha vuelto a hacer Y el juego es una completa obra de arte Le están poniendo en todos lados 10 Seguramente en el review chingón le van a poner también 10 Porque, no sé, no es el hype Normalmente cuando te hablan de algún videojuego Te dicen algunas cosas malas No he escuchado comentarios malos acerca de este juego Nada absolutamente malo Todo el mundo le está dando 10 Metacritic está muy arriba los scores del juego Y pues la verdad, ya lo quiero jugar Y Naughty Dog, aparte, nos hizo un pequeño guiño de lo que, bueno, se habla De que Naughty Dog va a hacer un nuevo Crash Bandicoot Y me tiraron un pequeño guiño en el juego de Uncharted 4 Donde puedes jugar un poco de Crash Bandicoot original En el juego de Uncharted 4 Que está increíble Ya que voy a ponerme la máscara y hacerle ¡Burrlo! 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 Entonces, pues, compren Uncharted 4 Apoyen este juego La verdad, todos los juegos de Naughty Dog son una belleza Sí No se lo pierdan, por favor Y continuando con las notas de videojuegos Pues les recomiendo que no tiren su WiiWall a la basura O le quiten el polvo, lo van a limpiar, no hagan la piquita Porque siguen saliendo juegos frescos para esta consola Zelda? No ¿Un juego Super Smash? No, algo mejor ¿Otro Mario Kart? Algo que nunca hemos visto en ningún otro lado jamás ¡Santo de Dios! ¿Qué? Va a salir Super Meat Boy para WiiWall ¡Oh! 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 Solo le costó 6 años para que los reyes no hubieran jugado en el 2 Es mejor que nunca Ya saben, mejor no lo tiren, sigan esperando para cuando salga este geek en Java estará a la venta Yo creo que hay un precio super inflado como siempre para WiiWall Y pues a ver qué tal está Entonces ahora 100 notas que realmente importan a todo mundo ¡Woo! ¡A la ratiza! Pues ya salió el trailer del nuevo God of Duty Spartan Warfare A New Hope No, no, no Infinity Warfare Infinity Warfare Infinity Warfare Que es un nuevo God of Duty hecho por... Infinity Warfare Infinity Warfare ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Pues, ¿de qué se trata esto? Pues, como que no les quedó claro que querían un juego futurístico con Black Ops 3 Dijo, no, vámonos más para allá allá con Luke Y pues va a salir en el futuro, en el espacio Peleas en el espacio con todo lo mismo Pero estaba checando algunas como animaciones Y tiene las mismas animaciones que el God of Duty Modern Warfare O sea, pinches animaciones de hace, ¿qué? Ocho años, no sé Sigan haciendo lo mismo Pero dijeron, no, es que esto como que no va a pegar Necesitamos algo que nos celebre las ventas Pues va a salir el remake también de Modern Warfare Porque el parecer no es suficiente con el Infinite Warfare Y a un precio exclusivo de 90 dólares ¡No! 90 dólares en el juego Y aparte están diciendo que el Modern Warfare no lo van a vender por separado O sea, bueno, tienes que comprar el Infinite Warfare Le gusta mucho el dinero Alberto Una semana después ¿Qué quieren? Ya lo pueden comprar Sí, la neta sí Pinche Activision siempre hace lo mismo Ya hasta pinches 500 mil dislikes tiene el video de YouTube Pues a ver qué tal está Ah, mira un pedazo de queso No Y síguenos con las noticias para toda la noticia que nos sigue Va a estar el mejor juego de la historia Battlefield va a sacar una nueva entrega Y se va a llamar Battlefield One Noooo One One Así como el Xbox One Así, así Pero va a salir también para Playstation 4 Qué pedo O sea, no, no entiendo nada Y bueno, se llama One supongo Porque es la primera Fueron, fueron al pasado, al pasado, al pasado Creo Creo, creo, sin corríjarme si estoy en lo incorrecto Es el primer juego de la Primera Guerra Mundial Así es Al menos es un juego mainstream Como un juego que a alguien le importe Seguramente hay un juego en PC No, es que hay un simulador de enfermeros De la Primera Guerra Mundial Es que sí, está bien chido Y no, está bien cabrón, tú no sabes nada Pinche Alex Controlero hijo de no sé qué Y bueno El trailer se ve muy bueno Y ya viene que va a haber una venta abierta para que lo pruebes La gente de D.A.X. es como Sokka y yo vamos a poder jugarlo antes Porque somos chingones y exclusivos Y pues resulta que Ya se anunciaron el Season Pass y todo Y yo no sé Si va a estar bueno Porque A mí personalmente me gusta más Call of Duty Aunque sea como muy estúpido La historia y todo eso Pero bueno Son pedidos de balazos No importa Pero las campañas de Battlefield No son tan buenas Que digamos A mí no me lo parece Me parece mejor en las de Call of Duty Y pues el multijugador Meh Se me hacen No soy tan fan de multijugador De ese tipo de todos Entonces Pero para los que los disfruten Yo creo que los van a encantar Y creo que va a ser algo fresco Tener un juego de la Primera Guerra Mundial Con armas súper viejitas Y no vas a tener Nada teleridigido Y no vas a tener Nada de tecnología Y va a estar más difícil Para los mensajeras Puro macheta Estaría chingo Battlefield Spartan Warfare Battlefield la batalla de Puebla Es el que sí No sé Donde salió Call of Duty La batalla de las Termópilas Battlefield todo Estaría bien chingo Y así como Parker y Prima Que nadie se lo esperaba Este es Battlefield al pasado Entonces Pues chequen el trailer Está bueno Y a ver qué pasa Cuando compitan El Super Futuro de Star Wars Contra la Primera Guerra Mundial Quién ganará Lo veremos en Noviembre Diciembre Navidad Y pasando la sección A la sección de cine Y un poco Recordando que va El nuevo Call of Duty de Star Wars Pues ya encontraron Al nuevo Han Solo Bueno, al nuevo Joven Han Solo Que de hecho No se cumplió el capricho de Oliver De que Es que hubo un actor Maldita sea Que era Harrison Ford El joven Que lo dijo Como en 10 Geekens Ahí pueden visitar Todos los 10 Geekens Oliver dijo eso Pues no va a ser Este Aiden Everick Que es un actor Que sale Bueno Sale en Beautiful Christmas Pero sale en muchas otras películas La más destacada Es esta más nueva Que es la de Hale Caesar Donde lo hace muy bien Aunque lo hace de un actor Que no sabe actuar Entonces Hace muy esperanzoso Hace muy bien ese papel Pero no se si eso sea bueno o malo Para la película de El John Han Solo ¿Cómo se va a llamar esa película? Así John Han Solo Eh pues Es 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 la de la libertad Yo creo que a los jóvenes le enseñaron unas cosas u otras Cuando trabajaron con él En la película de Hale Caesar Entonces Puede que tengamos esperanza de que este John Han Solo sea bueno Ya saben que hoy vale madre de Star Wars Y si no sabían Pues también les vale madre que me guste o no Star Wars Pero al parecer ya encontraron por fin a un actor Y pronto saldrá la película Como en 20 mil años Porque todos los años van a ver películas de Star Wars Adiós Continuando con las noticias de cine Voy a decir videojuegos Pero no Estoy un poco wey Resulta que esta semana nos enteramos De que gracias al trabajo que ha estado haciendo DC Con su universo cinematográfico Pues Marvel por fin se decidió Hacer una película de la viuda negra Le preguntaron a Kevin Feige Oye y has considerado que ya llevas como 10 años en esto Y todavía no ha habido una película con una protagonista Femenina Enteramente femenina No transgénero Algo ya sabrán eventualmente porque estoy hablando de esto Ok Y dijo ¿Saben que? Ya lo pensamos bien Si la vamos a hacer Pero Va a salir hasta la Después de la tercera etapa de Marvel O sea que hace falta como 4 años o algo así No se Scarlett Johansson Ya va a estar muerta probablemente O algo por un pasón de drogas O algo por el estilo Y Se me hace un poco Ilógico Si es que lo están haciendo como para competir con la mujer maravilla Porque Ya estaba En el Slade original Estaba una película de Misi Captain Marvel Aunque no estaba definido todavía Si va a ser la nueva Capitana Marvel O el antiguo Capitán Marvel Pero Pues Por ahí había unos comentarios que decían Pues es que Ya Marvel ya le hizo cosquillas El hecho de que Se esté grabando la película de la mujer maravilla Y si Es muy probable Porque esa película estará llegando a los cines para el próximo año Pero De nueva cuenta A nosotros nos conviene este tipo de situaciones Porque mientras más productos haya Es mejor para nosotros Siempre y cuando Estén bien hechos Y no sean esas mamadas De Batman y Superman Continuando con otras Y si Traigo una No te gustan las cosas serias No me gustan Las cosas serias Que están muy mal hechas De hecho Más de tu mano es muy pequeña Si estoy bien pendejo Bueno Continuando con otras noticias Resulta que En una muy buena noticia Para mí en lo particular Yo sé que aquí les va alberga Resulta que Fox esta semana Se hizo con los derechos De un cómic llamado Irritable Que muy probablemente no lo conozcan Pero cuenta la historia De un personaje llamado Plutonian Que es una especie de cuasi Superman Que después de vivir una vida ayudándole a la gente Y viendo la mierda que es la humanidad Pues un día se cansó Y decidió darnos en la madre a todos Así que básicamente la película O la historia nos cuenta Los andares de Plutonian Desde que formaba parte De un grupo de superhéroes Hasta que decidió volverse Nuestro líder supremo Que puede ir del otro lado del planeta Y pues podría salvar a su mamá Marta Pero esto es otra situación La película El cómic originalmente cuenta con 37 números Que aquí se publicaron parcialmente Por E. Terrell Bruguera Que parece que ya está muriendo O está en sus últimos estertores Y pues Yo les recomendaría particularmente Que si tienen la posibilidad de leerlo Lo hagan Porque es un muy buen cómic Escrito por Mark Waid Y con Me parece con arte de Peter Krauss Para que digan Yo ya lo leí Lo leí Lo leí Lo leí Lo leí A mi me los mandaba Mark Waid Antes de que los mandaran a impresión Me los mandaban a mí para leerlos Y por último Vamos a pasar a una nota Que Aquí acomodaba perfectamente Ese meme de Se murió por andarle haciendo albergas Por andarle jugando albergas Porque resulta que Ustedes Espero que ustedes conozcan A un actor llamado Dylan O'Brien Durante un tiempo Estuvo considerado para ser Peter Parker En la nueva entrega de Spider-Man Y por si no les suena el nombre O no saben de quien ya lo estoy hablando Resulta que es el protagonista De la serie de películas De Mage Runner Que obviamente está basada en libros Que no he visto Y pues no sé La verdad no sé que tan bueno No he visto las películas No he leído el libro Socrates ya les había dado por aquí Un gran libro recientemente Exactamente Pues Ya se estaban Ya se encontraban Grabando la tercera entrega De estas películas Que forman No sé cuantos vayan a ser Me parece que van a ser tres nada más La que llevaba por título The Death Cure Y resulta que Dylan O'Brien Por andarle haciendo al mamón Y andar haciendo sus stunts Pues Se accidentó Entonces Debido a esta situación La producción tuvo que parar Durante varias semanas Porque ellos tenían contemplado Que originalmente Solo serían seis A lo que después Llegaron los doctores Y les saben que no Parece que ese güey no va a estar listo Hay que dejarlo un ratito más en el horno Para que pueda estar Bien cocinado Y entonces pueda regresar ¿Cuál es el problema con esto? Que Por andar haciendo esta clase de mamadas Le cuesta dinero a las productoras Y se retrasan los productos Que los fans esperan ver A mí en lo particular Me vale verga Si no salen las de Maze Runner Pero Supongo que debe de haber alguien por ahí Que esté diciendo Oye Yo ya quería ver mi Maze Runner Para agosto O algo por el estilo No sé cuándo iba a salir Y pues ya no se va a poder Así que Es bastante molesto Que ocurran este tipo de situaciones Porque no es la primera vez Que ocurre con Con este actor O con otros actores En los que Por cuestiones similares Han tenido que retrasar Las producciones de las películas Para eso existen los stunts Ya hablamos la semana pasada De que no le quites El trabajo a la gente Que sabe hacerlo Deja que haga la gente Sus cosas Y tú dedícate a actuar Porque no sé que también actúes La verdad no te conozco Odino O'Brien Si nos estás viendo Suscríbete O compártenos con tu familia Para que sepan que hablamos de ti esta semana Y eso es todo Continuamos con las noticias de cine Pues ahora Van a sacar otra película De los Power Rangers Yay Pero que les van a cambiar el traje O sea Ya no van a salir con Sus leotardos Coloridos casi Este De clica de toda la casa Que estamos acostumbrados Por lo más de Los 20 años No Ahora van a salir Con unos trajes así Como Que parecen Iron Man O sea Mamados Mamados O sea Porque querían buscar Una nueva imagen Así como para llegarle A la audiencia Más adulta Niño rato Igual los niños también Pero Como Ay es que Ya tanto Civil War Y super héroes de ahora Como que ya Los Power Rangers Se ven muy como de niños ¿No? Vamos a ponerle solos O este Músculos Músculos Y armaduras Y así para que se vean más chingones Y varoniles Y yo O sea A ver que No confirmaron a Robert Downey Jr. Como Ford Y pues bueno Veamos a ver que Como resulta ahora Con esta nueva imagen Ya ven también Las tortugas ninja Ya las cambiaron De apariencia Ya para Nuevas películas Y ahora Los Power Rangers Vamos a ver como Como están Y los enemigos van a seguir siendo botargas Creo No sé Ahora van a pelear contra el Simi Contra Barney Si No van a matar a tu botargas Y contra el Va a querer el pura Y van a ser chispitas Y maquetas destruidas Bueno Pues ahora resulta que hicieron una campaña Para que Elsa De la muy muy famosa película de Frozen Let it go Let it go Let it go Me caga esa Que se tomaran muy en serio lo de Let it go Y Libros Hoy Porque ahora quieren que Elsa sea lesbiana O sea Como Como ven O sea Va a morder la alfombra No sé Es que Bueno Lesbizo Lesbizo Sí Se tomaran muy en serio lo de Libros Hoy Este Bueno Mi opinión Bueno Viendo que ahora estamos en el siglo XXI Ya la homosexualidad se está tomando Pues ya Este Que hay que respetar a los homosexuales Y todo lo que así Y es algo con lo que estoy de acuerdo O sea Ya estamos en una sociedad un poco más avanzada Y debería haber respeto Pero No lo sé O sea Como que Si ya un personaje lo diseñaron de cierta manera No sé para qué ahora quieren cambiarle Como que su preferencia sexual Que hagan una nueva princesa lencha Sí mejor porque Bueno aparte es una Es una peli Que sea mexicana Sí Es que aparte es una pelicula O sea Para niñas Y toda la cosa Y que Las princesas Y así Y que ahora la quieren hacer lesbiana No sé O sea Se me hace como que no No va ahí la campaña con esta pelicula Y menos si Fue una pelicula muy Muy famosa Y que a todas las niñas les encanta Y que a todo el mundo le encanta Y que lo quieran cambiar así Como que se me hace muy radical O muy feo Aparte muchas personas todavía no lo tienen muy aceptado Eso O sea como que Ah si la sociedad es así chida Pero como que lo pones en una pelicula Hasta por ahí pusieron un comentario Que decía una mamá de Yo no quiero que mis hijas vean esas cosas Y salen gays O sea es como Es que el problema fue que Lo inició originalmente una mujer en Twitter Una adolescente Pidiéndole a Disney Que es la líder de un grupo Movimiento de lesbianas Y no sé qué En Estados Unidos Y entonces Comenzó el asunto Ajá Esta situación Y ya salen los papás a decir Es que yo no quiero que Disney le esté enseñando de sexo a mis hijos Sí Es que sí de hecho Aparte Elsa es como Como asexual Bueno no tan así asexual Sino como que Está de Pues con el hielo se autosatisface Sí Es que ella está como tipo de que Se preocupa más por otras cosas que andar buscando un novio Y pues como que las películas de ahora las están haciendo así Ese es un mejor mensaje Preocuparse por tu reino que por el novio Pues sí de hecho Es que ahora ya las películas las están queriendo ser como que políticamente correctas ¿No? Como por ejemplo la de Spoiler La de Magnífica Este Pues no va por ahí el asunto del príncipe ¿No? Y digamos La película de Valiente pues tampoco iba por ese lado Iba más por lo del amor de madre e hija y esas cosas ¡Pum! Pero no sé o sea como que no 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 Siento que no no estaría bien que Mejor que lo hagan con otra película Aparte el hecho de que sea lesbiana significa que se tiene que comportar como una loca O sea eso es lo que quieren ver las las sociedades pro homosexualidad y lesbismo No se supone que se la pasan todo el tiempo diciendo que puede ser cualquier persona Virtualmente alguien homosexual o lesbiana Ajá O sea quieren que ande con una peluca con plumas y en el carnaval de veras O jean cruz O jean cruz O qué pedo Qué pedo Chaparreras Y no sé cómo Y sí aparte bueno aparte que hacen muchas muchas como digamos blusas o cosas de O sea productos de la película que ponen mucho a Elsa con Anne y en realidad ellos ya casi parecen lesbianas O sea para que son hermanas y los ponen abrazadas y toda la onda Pero ya como que no no les vayan a poner así de Ya no no vayan a Incesto lesbico eso sí estaría permitido Casi Sí Y bueno y también de que ya como que mucha gente se imagina estas dos pero Pero Eso sería increíble solo así Solo así la suerte Y no vayan a Y sí o sea como hace poco supieron que hicieron a este Elmo y Enrique pareja homosexual A la verdad que quieren sacar también acá con Elsa pues como que no O sea Al rato van a querer también hacer que Mérida la de Valiente también vaya a ser lesbiana Nomás porque no quiso tener un príncipe en la película O que vayan a poner a Aurora y a Maléfica como amantes también O sea no no Todas son lesbianas Sí casi de todas son lesbianas o sea Cuando ahora estaban tratando de hacer más como que no vayan a estar las muchachas dependiendo de un hombre Ahora ya como que lo quieren más bien transformar a hacer un movimiento lésbico y así como que Creo que por ahí no va el asunto así que no sé ustedes que opinen Pónganlo en sus comentarios Si les parece bien o les parece mal No sé Nos vemos Eso fue todo en el G64 Los saludos de esta semana son para Alejandro Jaime Alejandro Sánchez Laguna Saluda Que solo le dio like el perdedor Ah Después Jaime Javier Morales dice uno para Arsón Arsón Highlighter Otro saludo para Leonel Díaz Gaitán con una monita haciéndole así que pedo con tu vida Que pedo Y para Spiderman Y para Spiderman 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 Miquel Para Alejandro Pechito Pechito Y para Para Escolisiado Para Nara Esa güey es lesbiana Es lesbiana Para Katy Reyes Y para Carlos Guillermo Para Daniel Zunni Se ve también es lesbiano Para César Martínez el Borracho Mayor Y para Para Yoshi La Nutria La Nutria Y uno de ese huella es Joto también. ¿Ah, es hombre? Qué pedo, casi que era monda. Ok. Saludos para mi señora Jota. Ayer fue nuestro aniversario. Muchas saludos. El 12 de septiembre. ¿Quién más? Un saludo para la Viriznaga, Mayferna y Gucherna. Ah, la que dije de... Que dije que ya no se pusieron nombres de series de televisión o... No es nombre de series de televisión. O de... You know nothing, Oliver Snow. No sé qué será. Ah, y a Ileana, me acordé porque... Y yo le mando saludos a Osiris, a Carlton Amber, a Cristina y Aurora que nos ven. Saludos. Saludos a toda la gente que nos va a salir. Y su nombre viene ahí. Así, pa' loco. Y al otro pa' loco. ¡Llega, verga! ¡Adiós! 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 La muerte de Alex. Eso fue épico. Es que fueron muchos saludos y ya no estaba... Las noticias de que Battlefield acaba de lanzar su primer trailer para la nueva entrega, que llevará el nombre de Battlefield 1, además tendremos... Ah, bueno... Madre mía. ¿Qué? Pues Alex como que no le pareció. No, pero es que era mi... Mi... Ah, entonces tú quieres que nada más diga que... No, 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 wey. ¡Dime entonces! Oye, no me va a Battlefield 1, solo los dos. ¡Ah! Yo pensé que me había siempre jodillado. Todo el lente ya. No, no, no. ¡Corte!